Apratoso percance vial provocó que un carro se volcara en plena Colonia López Mateos, acabando con las cuatro llantas para arriba. Afortunadamente, no hubo lesionados en ese accidente. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde del día de ayer, cuando el joven de nombre Alan Alexis López, de 20 años de edad, circulaba por la calle Francisco J. Mújica con dirección a la zona centro de Chetumal, buscando cruzar la avenida Insurgentes a bordo de su carro marca Volkswagen tipo Golf, color plateado, con placas de circulación UUT 5354. Pero el exceso de velocidad combinado con la prisa de este sujeto, ocasionaron que se vuele su alto marcado con disco fijo al llegar a la última avenida antes mencionada, impactando un carro marca Nissan tipo platina del mismo color, propiedad del señor Raúl Hernández Potenciano, de 38 años de edad, quien terminó atorado en la banqueta con su unidad Del fuerte impacto, el carro tipo Golf sigue su marcha, yéndose en contra de la guarnición, lo que ocasionó que al tratar de evitar la banqueta, termine volcado con las cuatro llantas para arriba. Como pudo, Alexis logró salir de su unidad auxiliando a su compañante. Minutos después llegaron elementos de tránsito, quienes le dieron parte a los paramédicos de la UREM. Luego de que todos los involucrados fueron valorados y de que no hubo lesionados, se le informó a una grúa para que desatascara el carro del agraviado y para que vuelva a poner el carro volcado en su posición. Por último, se responsabilizó a Alexis López de reparar el carro del señor Raúl Hernández, aunque las unidades fueron llevadas al corralón en tanto se hacen los trámites del deslinde de responsabilidades por los daños materiales que se presentaron. Para Notivision, Ricardo Casellanos.